Bueno, la primera parte del viaje ya está. Ahora sigamos. La segunda etapa del viaje se inicia a la salida del puerto de Mar del Plata. Y el objetivo principal es encontrar delfines. Esta no va a ser una tarea sencilla. Tal vez en los últimos tiempos se registró una importante disminución en la frecuencia de observación de estos cetáceos en todo el mar argentino. Y de mamíferos, muy cerca del chien, son doy de inteligencia y de humildad. Ellos se detienen sin esfuerzo los navíos los más rápidos.